¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 83 de la telenovela turca Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Demir y Semal. Ellos van hasta la estación de policía en donde es llevado Rezat y Demir le pregunta a su amigo por qué se arriesgó de esa forma. Si no hubiera alcanzado a poner el collar en el bolsillo de Rezat, entonces estaría en problemas. Semal responde sonriendo que no lo crea estúpido. Ese fue su plan desde el principio. En la oficina del capitán Hussein, un policía le informa que interrogarán a Rezat y Sale. Hussein dice que por fin atrapó a ese hombre y no permitirá que se salga con la suya después de haber secuestrado a su hija. Semal y Demir entran a su oficina. Hussein está muy contento de ver a Demir y los abraza. Él los felicita por el trabajo hecho y haber arriesgado sus vidas para que ese hombre fuera arrestado. Los tres toman asiento. Hussein le dice a Demir que llevan años intentando atrapar a Rezat. Vemos que en realidad, antes de poner en marcha su plan e ir a la subasta, Semal fue a ver a Hussein y le contó lo que pretendía hacer para lograr que Rezat fuera arrestado y que lo único que debía hacer la policía era llegar a tiempo. Demir le pregunta al capitán que pasará con Rezat. Hussein responde que primero dará su testimonio y luego debe ir a la corte. Lo bueno es que lo atraparon con las manos en la masa y además está el secuestro. Como Faik y Ahmed también están involucrados, entonces pagarán por todo lo que hicieron. Demir le pide al capitán que le permita irse para ir a ver a su hija. Hussein responde que está bien, pero no debe olvidar regresar mañana para dar su testimonio. Ellos se despiden y salen de la oficina. Demir le dice a su amigo que no puede llegar a la casa como si nada hubiera pasado, ya que Ugur y Kandan lo creen muerto. Semal le pide que no se preocupe, ya que le contó todo a Ugur antes de ir a la subasta. Yugur ya debió haberle contado a Kandan entonces, ya no lo verán como si fuera un fantasma. Demir le agradece y se van a casa. Luego de un rato vemos que Ugur ya le ha contado todo a Kandan y ambos muy emocionados le piden a Oiku que no se vaya a dormir aún. Después escuchan golpes en la puerta y cuando la niña abre, finalmente ve a su padre y le da un gran abrazo. Todos están muy sorprendidos y Kandan llora al verlo y lo abraza. Demir también saluda a su amigo Ugur. Todos toman asiento en la sala. Oiku le pregunta a su padre por qué se fue sin decirle nada a nadie. Demir responde que su jefe abrió un restaurante en Izmit, tal y como se lo habían contado. De todas formas ya no debe preocuparse, pues ahora ha vuelto. Ella le pide que nunca más vuelva a apartarse de su lado. Después de acompañar a su hija a la cama y contarle una historia para dormir, Demir sale de la habitación y Ugur le pide que ahora sí les explique qué fue lo que pasó y por qué todos lo creían muerto. Semal y Demir se disculpan por no haberles contado nada sobre su plan, pero debían asegurarse de que Oiku no sospechara nada y que estuviera bien cuidada. Kandan le pregunta a Demir si ya se acabó todo por fin y él sonriendo responde que sí. Ambos se toman de las manos y no pueden dejar de mirarse. Semal se da cuenta y les dice que ya debe irse. También le aconseja a Ugur que mejor se vaya a su habitación. Ambos se despiden y dejan a Demir y Kandan solos. Kandan pone sus brazos alrededor de Demir, quien dice que al fin está en su hogar. Kandan contesta que lamentablemente ya no tienen un hogar, pero Demir dice que está equivocada. Ella y su hija son su hogar, así como también sus seres queridos y amigos. Gracias a todos es que se sienten en casa. Ellos se dan un dulce beso. Al día siguiente, Oiku sonría al despertar y ver a su padre y a Kandan dormidos en el sofá. Ellos se abrazan y cuando Ugur lo ve, toma su teléfono y toma varias fotografías de todos. Después organizan el desayuno y pasan a la mesa. Oiku le dice a su padre que no quisiera ir hoy a la escuela, pero Demir responde que ya ha faltado muchos días y además él también debe regresar al restaurante. Todos deben volver a la normalidad de sus vidas. Oiku dice que está bien y le pide que entonces la lleve a la escuela. Hace mucho tiempo no pasan un momento juntos mientras caminan hacia el colegio. Demir lleva a su hija, quien le pide que algún día vayan al cine con Mercan, porque en su ausencia ellos la invitaron cuando estaba muy triste. Demir solo responde que deberá pensarlo y le da un billete para que compre algo de onces. Ellos se despiden y Demir sigue su camino. Por otro lado, Kandan llega a la clínica veterinaria y mientras abre la puerta escucha la voz de Murat preguntándole cómo está Demir. Kandan responde que él ya sabrá todo lo que ha pasado, entonces no se lo contará de nuevo. Ambos toman asiento y Murat le dice que, como puede darse cuenta, Demir solo fingió su muerte y jugó con todos. Lo único que hace ese hombre es engañar a quien sea que se cruce en su camino. Kandan le dice que por su parte está agradecida de que siga con vida. Murat dice que estuvo realmente preocupado cuando fue secuestrada y no cree que sea justo que sigan con ese juego de que algo malo pase. Él actúe y ella finalmente siga su vida como si nada. Kandan le pregunta a qué se refiere. Murat le recuerda cuán enamorado está de ella y que por ella haría cualquier cosa. No sabe cuánto dinero dio para que fuera liberada del secuestro. Kandan le deja en claro que no está interesada en él en términos románticos y no tiene ningún sentimiento. Murat molesto dice que todo se debe a ese ladrón y embustero. Kandan le confiesa cuánto ama Demir y se disculpa por no poder darle lo que quiere. Murat jura que se arrepentirá de su elección. Kandan le dice que no es así. Ahora tiene una familia que cuidar y dará su vida por ellos. También entiende si no quiere volver a verla nunca más. Murat repite que se va a arrepentir. Se pone de pie y se va. La escena cambia Demir. Él entra al restaurante y el cocinero está impactado al verlo. Él pronuncia su nombre y el dueño también lo mira. Él cree que se trata de un fantasma e intenta huir. Pero Demir riendo lo detiene y abraza fuertemente a los dos. Ellos están realmente felices de que su amigo haya regresado a la vida. Demir se sienta a tomar un té con su jefe y se da cuenta de que hay alguien más como mesero. Él le dice que entiende que lo creía muerto y que el negocio debe seguir andando. Solo ha ido para despedirse y para pedirle su bendición. El jefe le da su bendición y le pide que lleve a su hija cuando pueda para saludarla. Demir se despide y se va. Al mismo tiempo vemos que Semal se encuentra con uno de los hombres de Arif. Él le entrega las llaves del auto, la tarjeta de crédito y las llaves del apartamento. Semal le pide que le diga a Arif cuánto le agradece por toda la ayuda que le brindó. Salvó la vida de su amigo y ahora están a mano por lo que no sería honorable que se quede con sus cosas. El hombre dice que está bien y ambos se despiden. El capítulo acaba con Demir, Ugur y Semal. Ellos se encuentran en una cafetería. Ugur le pregunta a Semal por qué luce tan feliz y él responde que siente que se ha quitado un peso de encima. Demir le pide que les diga por qué y Semal les cuenta que le ha devuelto todo a Arif, quien lo ayudaba porque le debía la vida, pero ahora que salvó la vida de su amigo Demir, están a mano. Demir le pregunta en dónde se quedará entonces. Semal responde que por ahora se quedará en un albergue y cuando junte algo de dinero verá qué más puede hacer. Ugur le recuerda que siempre será bienvenido en su casa. Demir dice que él también debería conseguir una casa urgente para poder brindarles un lugar cómodo a Kandan y su hija. Ugur le dice que antes de eso debería preocuparse por pedirle matrimonio a Kandan. Semal dice que es cierto. No debería preocuparse por si tiene anillo, pues la intención es lo que cuenta. Demir les dice que al menos podría invitarla a cenar, pero ni siquiera tiene dinero para eso. Los tres recogen a Oikú de la escuela y mientras caminan a casa, la pequeña le aconseja a su padre que hagan la cena en casa con lo que haya. Ugur dice que tiene pasta y puede prepararla más deliciosa, pero primero deben limpiar la casa. Semal se despide de ellos para ir a buscar trabajo y les desea suerte. Ugur, Demir y Oikú entran a casa. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita en notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.